¿Cómo hace Jumbo para tener las frutas y verduras más frescas? Lo primero es saber de dónde provienen nuestras frutas y verduras. Cosecharlas a esta temperatura. Por 5 o 6 grados tú tienes una lechuga lo más fresca posible. Cosecha el día para estar a las 7 de la mañana. Más o menos la lechuga puesta en la cuándola de supermercado. Nosotros hemos crecido también gracias a Jumbo. Mi abuelo, mi padre y yo. Plantando con alto cariño, respeto. Amos la tierra. Y si acá no se encuentran, cruzan fronteras para atraerlas. Calidad y constancia. Y eso es fundamental. Esta es la manera Jumbo de hacer las cosas. Y llevan años haciéndolo. Manteniendo fresca la experiencia que encuentras en todas sus frutas y verduras. Calidad Jumbo. La especialidad de la casa. Jumbo.